Entonces empecemos con lo de hoy, principios de abundancia, o principios espirituales para la abundancia. Sabes que hay un programa que a mí me encanta en televisión, seguramente cuando te diga el eslogan tú vas a saber cuál es, aunque de pronto aquí se lo ven en inglés y el eslogan sea diferente, pero el eslogan es todo tiene un precio, todo tiene una historia. ¿Saben cuál es? El precio de la historia, así se lo sabe mi amigo. ¿Cuál es la gracia del programa? La gente lleva ya sus objetos, ¿verdad? Y entonces hay una dinámica en donde hay personas que llevaban objetos que creían que tenían un valor. Tenían años, no, es que esto me lo dio mi abuela y me dijo que Simón Bolívar se lo había entregado. Entonces la señora lo guardó en una caja fuerte, le compraba productos para limpiarlo, tenían toda una seguridad al lado del objeto, años cuidando el objeto y un día lo llevan a la compra y le dicen, no, esto es falso, esto no vale nada, ni un dólar te doy por eso. Toda una vida cuidando algo que no tenía ningún valor. O una persona que de pronto tenía una pelota de béisbol, que se la daba al perro para que el perro jugara, y el perro jugaba con la pelota, la tiraban al patio, se mojaba con la lluvia, y un día se dan cuenta que la pelota es vieja, la llevan a la casa de empeño y resulta que la pelota costaba 50 mil dólares. Y me doy cuenta que la tensión entre tú darle un precio equivocado a las cosas, darle más valor o menos valor, se vuelve algo absolutamente interesante para el televidente. Qué interesante cómo somos los seres humanos, que menospreciamos algunas cosas que tienen un gran valor, o que le damos más valor y pasamos años aferrándonos a objetos o a cosas, y no nos damos cuenta que no valen nada, solo hasta que alguien nos dice no valen nada. Y tú te das cuenta que es nuestra vida, esa es la historia de nuestra vida. ¿Sabes que yo últimamente voy a aeropuertos cuando voy con mis hijos? Y siempre que estoy con mis hijos chiquitos, esto me pasa siempre. Se me acerca un desconocido, yo soy muy malo para hablar con desconocidos. Yo no soy de los que hablo con nadie en el ascensor, ni a mí me da miedo todo eso, no me gusta que me hable alguien que no conozco. Y se me acerca gente desconocida y me dice, ay, qué niños lindos. Me dice, cuídalos porque se crecen rápido. Yo digo, ¿qué hace que una persona desconocida se acerque a otro desconocido a decirle eso? ¿Sabes qué? Le pesó lo que le pasó a ella. Y por eso se toma el trabajo de ir a decirme, hey, en mi vida le di más precio a unas cosas que a otras. Le di más valor a unas cosas que a otras y hoy me pesa. Por eso me tomo el trabajo de al ver a tus hijos me voy proyectado en tu historia y voy a ir hasta donde ti a decirte, no dejes que la vida te engañe y que le des más peso a algunas cosas porque cuando vengas a ver se crecieron tus hijos y te perdiste lo que realmente era valioso. Entonces me doy cuenta que no soy una persona que me paró. Hay mucha gente en la calle que me ha detenido cuando me ve con mis hijos chiquitos a decirme exactamente eso. Quiere decir que mucha gente en la calle se ha equivocado en el precio que le pone a las cosas. Muy importante. Por eso el Evangelio nos dice algo fundamental, contundente al respecto de esto que estamos hablando y es, oye, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahora, ¿cómo tú sabes que tu tesoro realmente es algo valioso? ¿Cómo tú sabes que tienes tu corazón puesto en algo que es realmente valioso? ¿Cómo sabes que realmente es algo valioso? Entonces luego el mismo Evangelio de Mateo nos dice, nadie puede servir a dos señores. Ezequiel estuvo hablando de eso. Porque aborrecerá a uno y amará al otro. Y siempre escuchamos, nadie puede servir a dos señores. Y como que, ah, sí, ¿me entiendes? O la plata, o Dios, pero nunca. En realidad eso termina siendo algo contundente en nuestra vida. Porque, ¿cómo ha sido señores? Porque el lenguaje de la palabra a veces hace que en el contexto de nosotros, donde no estamos en el contexto de la esclavitud, ni estamos en una monarquía, la palabra señor no tiene las implicaciones que tenía para ellos. Entonces nosotros quedamos como confundidos. ¿Qué es lo que quiere decir? Pasamos la Biblia y ya, seguimos adelante hasta que alguien algún día lo explique. Pero lo que te está diciendo es, no puedes ser dirigido por dos cosas al tiempo. Hay algo que te está dirigiendo hoy. Y tú no puedes ser dirigido por dos cosas. O eres dirigido por una sola cosa. ¿Qué te está dirigiendo? ¿La voz de tu padre o te está dirigiendo el dinero? Ahora que llego aquí a Estados Unidos, y sé que a algunos de ustedes les pasó en la historia, yo vengo acá y me viene este deseo de vivir aquí. De verdad, o sea, yo digo, yo pertenezco aquí, yo nací en el lugar equivocado. Tú sabes, porque fue que nací en otro lado, que es porque el señor me hizo esa maldad. Entonces estoy aquí y me viene esto y me viene este deseo. Pero siempre recuerdo, Carlos, no puedes ser dirigido por lo que tus ojos ven. Nada de lo que yo tengo hoy en la vida, ni mi familia, ni mis hijos, ni mi esposa, vino por ser dirigido por mis impulsos, vino por escuchar la voz de mi padre. Yo no puedo ser seducido por la abundancia ni siquiera. Necesito saber que si me vengo a este país es porque la voz de mi padre me lo está indicando. Porque de lo contrario no sería dirigido por él, sería dirigido por lo que ven mis ojos. Primera de Timoteo dice algo aún más poderoso acerca del dinero, que aún nos puede poner un poquitico más atentos. Y nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero. Es el amor al dinero. Y tú escuchas eso y te dices, wow, la madre de todos los males es el amor al dinero. ¿Pero qué significa eso? De pronto la raíz de la codicia. ¿Pero y los otros males qué? Una violación, un homicidio, no sé, el abandono a un padre a sus hijos. ¿Qué tiene que ver eso con el dinero? ¿Qué tiene que ver, me entiendes? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo me vas a decir que todos los males es la raíz del amor al dinero? O sea, eso no tiene sentido. Aunque la Biblia lo diga, yo no creo que todos los males o no están de acuerdo conmigo. O sea, hay otras cosas que no tienen nada que ver, ciertas tendencias del ser humano, ciertas cosas. Yo no entiendo qué tiene que ver el dinero, o el amor al dinero, perdón, el amor al dinero con el hecho de todos los males de la humanidad. ¿Qué tiene que ver? Hay mucho que ver y vamos a volver a entrar en perspectiva otra vez. Vámonos al Edén. Tú sabes que cuando el hombre está en el Edén, Dios le dice, yo voy a ser tu rey, tu señor. Por eso la palabra señor es importante. Nadie podrá ser virado señor. Yo voy a ser tu señor. Tú vas a ser el señor de esta tierra y yo voy a ser tu señor. Ahora, cuando el hombre es seducido por sus problemas de estima, por esta voz que lo ataca, la voz es, ven acá. O sea, Dios no quiere que tú tomes este árbol del bien y del bien porque entonces tú serás como él. Te das cuenta que parte del pecado original es la idea de querer ser como Dios. Yo quiero ser como tú. Yo no quiero tener un señor. Yo quiero cultivar mi propio jardín bajo mi propia fuerza. Entonces, si tú resumes esto en una palabra, ¿verdad? Que parece un poquito simplista hacerlo, pero vale la pena por el ejercicio. Una palabra simplista que podríamos utilizar para decir cuál es el pecado original, podríamos decir que el pecado original es la autosuficiencia. Autosuficiencia. Yo voy a vivir por mi propia cuenta. Y hoy la autosuficiencia se manifiesta a través del dinero. Entonces, cuando la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, es que el amor al dinero es la forma en que en nuestro mundo moderno se manifiesta la autosuficiencia. Si yo tengo suficiente dinero, yo no necesito a Dios. El dinero, ¿verdad? Me cubre. El dinero me hace ser mi propio Dios. El dinero, ¿me entiendes? Me lo da todo. No necesito un Dios porque entonces habré cambiado mi Señor por el dinero. Entonces, lo que te está diciendo es cuando te dicen nadie puede servir a dos señores o es que esta idea de autosuficiencia se ve manifestada en el Señor tu Dios y en el Señor dinero que es el que dirige tus pasos porque ese Señor te da la sensación de que tú no necesitas al otro Señor. Yo voy hacia adelante. Yo puedo crear mi propio jardín. Yo puedo avanzar bajo mi propia fuerza. Y entonces viene Jesús que es el segundo Adán y cuando empieza a hablar de dinero Él dice Ey, ustedes no pueden andar todo el tiempo diciendo que vamos a comer que vamos a vestir ¿verdad? ¿Qué nos pondremos? ¿Qué beberemos? Dice Los que no tienen un padre los que no tienen una relación con un padre a eso le llaman paganos los que no tienen un padre los que no entienden que tienen un padre eterno celestial viven de esta forma pero ustedes que sí tienen un padre deberían buscar primeramente el reino de los cielos y las demás cosas que es buscar el reino de los cielos porque otra vez dice buscar el reino de los cielos y más a la iglesia ¿verdad? Hacer un ayuno buscar el reino de los cielos del dinero en el sistema de Dios ustedes deberían buscar primero ¿qué es el reino? en ese orden de ideas con lo que he explicado Exacto el gobierno de Dios sobre el hombre la relación de gobierno entonces Jesús está diciendo Ey en el sistema del mundo la gente va y busca el dinero va y lo busca en el sistema de Dios y gente hace dinero porque estamos claros nosotros no podemos tener esta política ingenua que le hablamos a la iglesia si quieres hacer dinero necesitas darle a Dios mentira hay gente así entonces el que tiene mucho dinero dice sí, cómo no yo nunca he dado un peso y soy más rico y los puedo comprar a todos ustedes Entonces tenemos dos sistemas hay un sistema en el que tú vas detrás del dinero y hay otro sistema que es el que plantea Jesús dice Ey ven acá en el sistema de Dios ustedes no van detrás del dinero dice ustedes tienen que recuperar lo que se había perdido ¿qué es lo que se había perdido? esta relación de gobierno un rey que gobierna sobre sus hijos un rey que ha puesto otro rey en el sistema de Dios buscar el reino de los cielos es buscar esta relación de dependencia esta relación de dependencia esto es clave cuando ustedes encuentren esta relación de dependencia entonces las demás cosas lo van a perseguir a ustedes y no ustedes van a perseguir las demás cosas esto hasta ahora se oye figurativo y abstracto y me entiendes y sé que algunos dicen eso no resuelve lo que tengo que pagar pasado mañana pero vamos adelante entonces tenemos esta idea de verdad de equivocado de que es por tiempo de que es buscar el reino de los cielos buscar el reino de los cielos es que tu corazón ¿verdad? vuelva a reposicionarse de un corazón soberbio que cree que puede construir su propio fardín buscando sus propios bajo su propio esfuerzo bajo sus propias reglas políticas y sistemas a un corazón que reconoce que todo lo que tiene viene del padre y que quien puede sostener la vida es el padre eso se oye lindo pero nuestro corazón tiene la tendencia a no vivir de esta forma ¿hasta ahí estamos claros? entonces empieza este plan de Dios ¿verdad? para que Ezequiel me lo preguntó ¿y cómo empezamos? empieza este plan de Dios en el Edén y Dios le dice al hombre ¿por qué tienes miedo? y le dice ¿por qué estás avergonzado? por eso le dije a Ezequiel lo primero que hay que hacer es revisar cuál es el origen de tu miedo porque cuando tú revisas cuál es el origen de tu miedo te vas a dar cuenta que te desconectaste con la idea de un padre siempre que tienes miedo cortaste con la idea de un padre por eso cuando los discípulos están en la barca y están en una tormenta ¿verdad? y entonces se acercan donde Jesús y le dicen pero a ti no te importa que nos estamos jogando Jesús cae al viento cae al mar y después luego les pregunta ¿por qué tienen miedo? nuestra espiritualidad occidental siempre que ha hecho vamos a rogarle a Dios que fue lo que ellos hicieron rogale ayúdanos ayúdanos es una espiritualidad ansiosa es una compulsión a nuestros miedos pero Jesús plantea una nueva forma de espiritualidad y dice espiritualidad es que ustedes se pregunten ¿por qué tengo miedo? porque cuando te hagan la pregunta te vas a dar cuenta que desconectaste de dos cosas una de lo que tu padre había dicho y dos del amor de tu padre por ti ese es el origen del miedo entonces desconectaste de eso entonces Dios le hace estas dos estas dos preguntas pero acto seguido lo que viene de parte de Dios es que sacrifica unos animales siempre hemos hablado que Él los cubre pero detrás de cubrirlos había sangre derramada como precio de la palabra que Dios le había dado al principio Dios le dijo ey si comieres el fruto del árbol del bien y del mal entonces morirás entonces una anticipación de la obra de Cristo es esta sangre derramada por estos animales que viene y cubre ahora estos hombres nos está mostrando una idea ustedes necesitan recuperar su identidad y necesitan la sangre de Cristo como justificación para su propia mente para su propia conciencia y una justificación en el mundo espiritual esto ya es un tema más profundo no voy a ahondar en eso ok hasta ahí estamos claros entonces ahora Adán tiene unos hijos que son Caín y Abel y tú te das cuenta que la historia de Caín y Abel son de unos muchachos llevando unas ofrendas esa es la historia te vas a ver un Abel llevando una ofrenda y vas a ver un Caín llevando una ofrenda y uno pregunta ¿de dónde rayos sacaron la idea de ellos de llevar una ofrenda? ¿quién les dijo que lo hicieran? ¿dónde está la ley que les dijo que lo hicieran? ¿en qué momento Dios les dijo tráigame una ofrenda? te das cuenta que su padre había vivido de las dos maneras su padre Adán había vivido en una relación de dependencia y había vivido una relación en una relación en donde él estaba construyendo su propio jardín cardos y espinas él se dio cuenta la diferencia él se dio cuenta y se dio cuenta qué fue lo que hizo Dios para reposicionar su corazón les hizo dos preguntas Adán lo sabía y Adán le dice a sus muchachos no vale la pena vivir de esta forma estamos pagando las consecuencias de habernos desconectado del señorío de Dios necesitas preguntarte todo el tiempo cuál es la fuente de tu provisión necesitas preguntarte todo el tiempo por qué tienes miedo y necesitas todo el tiempo recordar la importancia de que nosotros merecíamos la muerte pero que un inocente puede pagar la muerte por nosotros entonces por eso Abel presenta un sacrificio de animales pero Caín presenta un sacrificio de vegetales entonces la palabra luego dice que Dios se agrada del sacrificio de Abel y no se agrada del sacrificio de Caín y uno se pregunta pero por qué rayos como yo sé que Dios está agradando de mi sacrificio y no está cada vez que yo voy a algo me entiende lo mira con desprecio bueno primero recordemos que Dios nos ama y esto es un tipo para explicar algunas cosas más profundas pero luego el libro de Hebreos nos aclara y nos dice que fue por la fe de Abel que Dios aceptó su ofrenda como agradable sabes que nos está diciendo la palabra que las ofrendas y los sacrificios no tienen que ver con legalismo no tienen que ver con el hecho de hacerlo tiene que ver con el corazón la fe y las ofrendas no son poderosas en sí mismas son poderosas en la medida en que reposicionan tu corazón en estos días para ir en términos prácticos una persona se me acerca y me da 20 mil dólares para alivio mira lo que me dice me dice toma estos 20 mil dólares nuestra empresa está muy mal toma estos 20 mil dólares ahora por nuestra empresa por favor porque está muy mal toma estos 20 mil y se fue dio una ofrenda todo el mundo dice wow que poderoso y yo recibí la ofrenda porque cuando te dan 20 mil dólares tú no piensas mucho la ofrenda tal se quedó pero cuando llegué a mi casa el Señor me habló apenas entré me dijo esto no estuvo bien ni para ti ni para él ¿por qué Señor? me dijo porque es que no se trata de la ofrenda se trata de la reposición del corazón tanto tuyo como de cómo debió dar la ofrenda a él mira la diferencia toma esta plata mira la diferencia toma esta plata mi empresa está mal mira sigue con su semblante conforme a la idea satánica o sea su semblante sigue impactado por una mentira las cosas están mal me da el dinero y su semblante sigue igual entonces su semblante me lo transfiere a mí una idea de preocupación y un dinero de por medio como la ofrenda de Caín una cosa que hacemos por hacerla entre otras cosas para entrar un poquitico a nivel teológico para los que se están preguntando pero porque hey acuérdate que la importancia de que fueran animales sacrificados porque en todo esto había detrás de esto había algo que era fundamental era que necesitaban un sustituto para su error para su falla entonces no era no era la ofrenda era una ofrenda que reposicionara su corazón entre otras cosas con la idea de sangre derramada eso es simplemente para los nerds de la biblia que están aquí que se hacen esas preguntas pero es importante entonces yo le digo ay cómo debió ser esta ofrenda cómo debió ser debió ser esto mira Carlos nuestra empresa en estos momentos está pasando por una situación complicada pero estos 20 mil dólares dan evidencia que quien me ha sostenido siempre es el señor estos 20 mil dólares dan evidencia que mi confianza no está puesta en los números ni en mi gestión ni en mi capacidad de vender ni en la economía porque mi señor es el señor yo decido a través de esta ofrenda decido yo decido a través de esta ofrenda decido espiritualmente espiritualmente estoy mandando una señal espiritual decido que mi confianza no está puesta en la añadidura está puesta en el reino de Dios quien me sostiene y quien me ha sostenido ¿qué está haciendo? está reposicionando su corazón y de paso reposiciona el mío que la estoy recibiendo pero cuando él se fue los dos terminamos angustiados tanto él como yo con plata yo con 20 mil dólares pero los dos angustiados entonces esta ofrenda es una ofrenda como la de Caín no significa nada es un acto legalista no significa nada yo he aprendido de esto que incluso cuando doy 20 dólares hasta cuando doy 20 dólares no los doy por sentado como coge 20 dólares yo no quiero coger 20 dólares y tirarlos al piso ¿me entiendes? si yo voy a dar 20 dólares ¿verdad? entre otras cosas ya nosotros hacemos esto de una forma muy los que lo hacen ¿verdad? no quiero decir que todos lo hacen pero nosotros hacemos esto de una forma muy mecánica y esta forma mecánica hace que nuestra semilla sea una semilla como religiosa como esta se volvió una semilla de tradición ¿me entiendes? yo doy el 10 pero no lo doy desde la fe no lo doy desde la reposición de mi corazón entonces cuando yo le voy a dar 40 dólares ayer lo hice ¿verdad? ayer iba a hacer una transferencia iba a dar 40 dólares antes de hacer esa transferencia después les cuento por qué porque quería dar apenas yo recibo el dinero me gusta enseguida ofrendar no debo que pase y eso lo hablamos después tiene que ver con que el diezmo también es una primicia entonces recibo este dinero y antes de gastarme algo del dinero iba a dar esos 40 dólares pero estaba en la calle estábamos comiendo pizza pero yo me aparté yo no voy a perder mis 40 dólares yo me aparté y le dije señor te doy gracias por los 400 dólares que me diste solo tú siempre has sido tú el que me sostiene y ahí un momentico me aparté y estos 40 dólares son una evidencia que yo reconozco que tú eres mi padre y que mis hijos mi familia y todo lo que yo tengo está sostenido sobre ti y di mis 40 dólares esa es la diferencia entre la ofenda de Caín ahora como Caín en este espíritu legalista que ustedes lo conocen el espíritu legalista persigue al libre por eso siempre dice la biblia que el hijo de la esclava siempre perseguirá al hijo de la libre el espíritu legalista siempre va a perseguir al espíritu genuino entonces ustedes saben que Caín mata a Abel y desde que Caín mata a Abel la tierra empezó a pervertirse hasta Noé y tenemos a Noé que es otro tipo de Cristo a través de la salvación y Noé enfrenta otro de los grandes problemas de estima del hombre que es la vergüenza porque Noé hace un sacrificio también al él exponerse a la vergüenza de todo el mundo al construir un arca él renunció a su idea verdad de ser socialmente aceptado por la idea de escuchar la voz de Dios porque no solamente somos guiados por el dinero también somos guiados por la aceptación de los demás y él duró 100 años construyendo un arca diciéndole a todo el mundo este tipo está loca todo el mundo se burlaba de él pero él prefirió ser guiado por lo que Dios había dicho que por la opinión de los demás y no voy a entrar en la vida de Noé porque no me quiero quedar ahí pero después de Noé que tenemos otro tipo de Jesús después de Noé encontramos que la tierra otra vez se pervierte hasta el tiempo de Abraham y entonces Dios escoge a este hombre para sacarlo de esta tierra que produce cardos y espinos a esta tierra más que suficiente y lo primero que hace Dios a Abraham es decirle que se desprenda ¿de qué le dijo que se desprende? despréndete de tu tierra y de tu parentela avanzar a los planes de Dios siempre implica desprenderte de lo que te da seguridad despréndete de tu tierra y de tu parentela despréndete de la mentalidad de tus papás porque recuerda que en esta historia Abraham apenas está conociendo a Dios Abraham tenía sus dioses paganos apenas lo está conociendo y lo primero que necesita es despréndete de la forma en la que tus papás hacen dinero despréndete de esta idea de ir detrás de las añadiduras y no detrás del reino despréndete de esta idea ¿verdad? de la mentalidad de tus papás de hasta donde ellos llegaron porque uno de los grandes límites es que nosotros creemos que los logros de nuestros papás a veces son nuestros límites mentales los que vimos que ellos fueron capaces de lograr es lo que nosotros creemos en cierta manera a lo que podemos aspirar si tu papá no estuvo en grandeza tú necesitas desprenderte de la mentalidad de tu papá para que puedas ver la mentalidad de tu nuevo padre entonces él se desprende y empieza a caminar pero es curioso que en esta relación por eso Abraham es conocido como el padre de la fe y te repito el diezmo y la ofrenda no tienen que ver con el diezmo y la ofrenda Dios no necesita que tú des diezmos eso sería legalismo Dios necesita que tú tengas fe son dos cosas distintas Dios necesita que tu corazón esté reposicionado en el buen sentido de la palabra para no ni siquiera para corregir eso de tengas fe y se oiga de pronto legalista Dios necesita reposicionar tu corazón el diezmo es un medio simplemente ok entonces te das cuenta que este Abraham él no puede sostener las promesas que Dios le está haciendo con sus capacidades no puede tener hijos porque ya tenía cien años no puede tener ese nivel de billete porque él sabía que esos no eran sus alcances no puede tener no puede ser el padre de muchas naciones porque él sabía que no tenía esta influencia ni nada de esto él sabía que las promesas de Dios no estaban asociadas a sus capacidades y hay un día en que tienes que reconocer que lo que Dios quiere para ti trasciende a lo que tú puedes lograr y hacer acuerdo con eso o sea que eso no te desligue de la grandeza de Dios sino hacer acuerdo con eso se ve complicado pero es que no soy yo el que lo voy a hacer y entonces él sabía que él tenía que desconectarse de la idea de poder caminar hacia sus posibilidades entonces ¿cómo empieza a hacer? manteniendo su corazón conforme a quien era ese padre por eso Abraham es conocido como el padre de la fe porque todo el tiempo lo que él hizo fue mantener eso ser padre de la fe mantener su corazón conectado con la promesa de Dios por eso un día él se va con su primo Lot su primo Lot está en Sodoma y Gomorra hay unos reyes que toman toda la riqueza y capturan a Lot y lo secuestran y se lo llevan entonces ahora habrán desesperado busca unas cuantas personas y se va a rescatar a su primo Lot y logra vencer a estos reyes y logra quedarse con el botín ese botín por cultura le pertenecía a él entonces llega el rey de Sodoma ¿verdad? y le dice ven acá toma el 10% de este dinero tomalo todo le dice toma todo el dinero y aparece en escena en medio de ese momento donde él está hablando con el rey de Sodoma un sacerdote que se llama el sacerdote Melquisede que la biblia en hebreo dice que este Melquisede es sacerdote en la línea eterna o sea es sacerdote tipo de Cristo aparece como un aparecido que nadie da explicaciones él simplemente aparece ahí y dice que le da pan y vino a Abraham y dice que Abraham le da el 10% y es la primera vez que tú escuchas hablar de 10 Abraham le da el 10% del botín y uno dice bueno se quedó con el 90 no, no se quedó con el 90 el 90 se lo dio al rey de Sodoma pero lo curioso es lo que Abraham decía no es lo que hizo por eso decía no son los 20 mil dólares que me dio mi amigo es lo que decía lo curioso no fue el 10 y el 90 lo curioso fue lo que dijo yo no puedo dejar que ninguno de ustedes diga que me enriqueció a mí porque las promesas que yo tengo no pueden estar soportadas en sus ayudas ni pueden estar soportadas en ningún rey yo no puedo permitir que mi corazón crea que la riqueza ha venido de esto yo necesito desprenderme para posicionar con mi corazón a la grandeza de los planes que Dios tengo y es cuando él se desprende y le da el 10% se pregunta pero porque le dio el 10 porque no le dio el 5 el 4 el 3 el 2 el 1 porque en ese contexto el 10% representaba desprenderse de todo el número 10 tiene que ver con todo desprenderse de todo le estaba dando todo diciendo yo no dependo de ustedes yo dependo de Dios el 10% no lo estaba haciendo ni por Melquisede ni por el rey de Sodoma lo estaba haciendo por su corazón nosotros no damos para otro damos por nuestro corazón ok entonces por supuesto ya conocen la historia ellos empiezan a avanzar y aquí donde se escucha la primera vez la palabra 10 es donde mucha gente tiene preguntas acerca del 10 es que yo no puedo dar dinero porque es que yo no tengo como dar porque no me alcanza es que es justamente por eso que tienes que dar para que no pongas tu confianza en lo poco que tienes sino en el poderoso Dios que tienes es cuando no tienes cuando más tienes que dar es cuando estás en aprietos cuando más necesitas reposicionar tu corazón es cuando tu compañía está en una crisis es cuando estás enfrentando es cuando más necesitas decirle a tu corazón no temas corazón que es que tú no te sostienes por eso ni siquiera por estar en Estados Unidos ni siquiera por estar en la economía más sólida del mundo ni si nada 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 ustedes más deben desprenderse porque este país les puede hacer pensar que lo que tienen es por este país no se equivoquen no se equivoquen es cuando más tienes que decir nada ni por haber venido aquí ni por haber la razón por la cual yo estoy bien es porque tú me sostienes entonces eso es lo que hace este momento del diezmo y la historia sigue ocurriendo todos saben que después vienen estos hijos de Abraham terminamos en José termina el pueblo esclavizado en Egipto y toda esta posición de dador y oferente es reemplazada por una mentalidad de esclavitud porque dar no solamente le hace bien a tu corazón sino que además te pone del lado de los dadores y te quita del lado de los necesitados te quita del lado de la mentalidad de víctima y te pone del lado de los dadores te pone del lado de quien da no de quien recibe te posiciona te hace estar del lado de la mentalidad de victoria porque nuestro padre es un dador por excelencia entonces reconectas con la imagen original de quien tú eres con tu verdadera identidad cuando estás del lado de los que dan no del lado de los que demandan ahora entonces está este hombre verdad y esta mentalidad de Abraham que dice la palabra que Abraham era un hombre rico en oro y plata después de salir sin un peso donde sus papás la Biblia se encarga de hacernos saber que así como se desprendió así Dios lo hizo rico en oro y plata ahora esta mentalidad se pierde en Egipto como con 400 años de una cultura distinta donde te digo tú estás del lado de los que demandan tú estás del lado de los que viven de las sobras 400 años le dañaron la mente a esta generación 400 años ahora Dios vuelve y aparece en escena esta vez a través de Moisés con una nueva mentalidad y le dice lo voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel ahora él necesita sacar esta mentalidad no solo sacarlo de Egipto sino sacar esta mentalidad de su cabeza que es lo primero que Dios hace para sacar esta mentalidad de su cabeza lo primero que hace es el maná que es el maná es la forma de entrenar el cerebro de estos israelitas para que ellos entendieran que todos los días la bendición de Dios iba a estar sobre ellos pero ellos que decían no la bendición de Dios está en lo que tenemos guardado necesitamos acumularlo y se les podría y entonces otra vez el maná caía y ellos volvían y lo escondían es como que como que yo te estoy diciendo todas estas cosas y tú dices no puedo caro se oye bonito pero no puedo y así le pasaba a ellos se oye bonito pero no puedo caro yo necesito ver yo necesito ver la cuenta del banco ahora un ratito así tú estás hablando para ver si estoy tranquilo o no necesito yo entiendo lo que estás diciendo tú me puedes decir y es lógico yo entiendo lo que estás diciendo pero yo no importa qué información me estés dando lo hablamos en la primera yo termino yo termino siendo arrastrado por lo que soy y Dios sabía eso tanto que les decía a través de Moisés era la voz audible de Dios no lo acumulen ¿qué crees que hacían? no ni que saques la cabeza por el cielo yo me entienden no hay manera que yo no acumule porque yo no voy a dejar que mis hijos se mueran de hambre y si es mentira lo acumulaban y se podría y fueron años años hasta que un día ya se aburrieron ahora te encuentras un Jesús años más adelante que nos dice cuando ustedes oren digan Padre nuestro que estás en los cielos danos el pan de cada y por qué no le decimos Padre dame una panadería dame hectáreas de pan qué mentalidad de carencia la tuya que me pides que te dé el pan de cada día yo siempre me hice esa pregunta pero oye pero qué ridículo pedirle el pan de cada día que me dé 50 mil panaderías a eso estamos apostando a la abundancia no es que Jesús no te está hablando de eso Jesús te está diciendo es cuando ores recuerda que no importa si tienes 50 mil panaderías siempre viene de tu Padre que diariamente se acuerda de ti el tema no es que prefieres confiar en 50 mil panaderías o en un Padre que todos los días hace lo tuyo tú decides pero cuando Jesús te está diciendo ora y volvemos a lo mismo no estás orando el pan de cada día para mendigarle a Dios pan estás orando el pan de cada día para que tu corazón se reposicione a quién eres tú en medio de esa relación ahora el pueblo empieza a acostumbrarse a la idea de que Dios todos los días los bendecía por fin su mentalidad empieza a ser renovada por fin y Dios necesita que ellos se sigan desprendiendo y entonces ahora los enseña a desprenderse de los ejércitos necesito que confíen que el pan va a caer todos los días pero también necesito que confíen que su fuerza no viene por sus ejércitos viene por mí no es con caballo ni con ejércitos es por el poder de mi espíritu entonces te das cuenta que empieza una serie de historias que nosotros leemos fuera de contexto pero las historias lo que están haciendo es neuroplasticidad que lo hablamos en la primera sesión están cambiando la idea de esta gente y Dios empieza a decirle a ellos desprendan de sus soldados cuando vayan a la guerra ¿cómo así señor? vemos la historia de Gedeón tenía 32 mil soldados había un ejército de 152 mil y Dios le dice tienes muchos porque si vas con estos 32 mil aunque te tripliquen luego vas a decir que fue por tu fuerza imagínate la cabeza de nosotros como es y es verdad siempre decimos fue Dios pero también fue que yo trabajé y eso es lo mío o sea es todo hasta nosotros cuando estamos viendo cuando la gente está dando sus testimonios nosotros también decimos sí pero pero si no hubieras conocido siempre uno tiene como la suya estamos con Gedeón 152 mil Dios le dice son muchos son muchos ve y dile a la gente que quien se quiera ir que se vaya quien tenga miedo que se vaya quien tenga miedo que se vaya ¿cuántos se fueron? 20 mil soldados y la pregunta es los demás no tenían miedo esa conversación la tuve con Marcelo hace unos días la pregunta es no dile a los que tengan miedo que se vayan y se fueron 20 mil la pregunta es ¿los demás no tenían miedo? sí tenían miedo no se trata de miedo los que damos pasos hacia las cosas de Dios no es que nos tengamos miedo es que aún con miedo decidimos avanzar por lo que estamos escuchando y no por lo que vemos no es que no tengamos miedo él le dijo dile a los que tienen miedo que se vayan es decir que a los todos tenían miedo pero diles cuáles están dispuestos a irse hay otros que están dispuestos a quedarse por lo que Dios está escuchando y eso ha marcado una diferencia entonces se quedan se quedan 12 mil y luego le dice vaya y dígale a esos soldados que vayan al agua y tomen quienes se agachen y tomen agua agachados los despachas quienes tomen agua como perros de pie como perros a eso los dejas quedaron 300 hombres ahora con esos 300 hombres Dios les dio una victoria contundente y vas a ver todas las historias del pueblo de Israel donde tú preguntas pero cuál era el afán de Dios que tuvieran menos soldados plasticidad neuronal necesitaba reposicionar su corazón entonces pasan los años ya ellos están en la tierra prometida y Dios les dice una cosa que es poderosa escucha esto y cuando hayas comido y te hayas saciado cuando hayas edificado casas cómodas y las habites me suena a ustedes cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayas aumentado tu plata esto es para ustedes porque va a pasar y tu oro y sean abundantes tus riquezas no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios quien te sacó de Egipto la tierra donde viviste como esclavo el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto esa tierra reseca y sedienta esa palabra reseca y sedienta es para alguien que sabe de donde Dios te ha sacado de lugares oscuros donde nadie pudo sacarte solo la mano de Dios a través de alguna persona aquí tierra reseca y sedienta llena de serpientes venenosas y escorpiones te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca en el desierto te alimentó con maná comida que jamás conocieron tus antepasados así te enseñó el Señor y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien no se te ocurra pensar esta riqueza es fruta de mi poder y de la fuerza de mis manos lo que dijimos ahorita el maná y los ejércitos no se te ocurra pensar que esto es de tu poder y la fuerza de mis manos recuerda el Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo como tus antepasados Dios les da esta instrucción que te hace pensar que más adelante nuestro héroe David se le ocurre la grandiosa idea de censar al pueblo y siempre hemos preguntado y Dios le da ¿me entiendes? toda la plasticidad neuronal de años ahora este sujeto se le ocurre la grandiosa idea de que van a censar al pueblo para saber cuál es su poderío militar cuando de por vida habían ganado con menos soldados ahora este hombre los quiere contar como cuando tú quieres vivir sobre la base de tus cuentas de Excel igualito como cuando tú todo el tiempo estás mirando qué puedes y qué no puedes de acuerdo a tus activos a tus pasivos a lo que tienes a lo que no tienes a tus capacidades a la situación a la situación del país siempre estás asociando tu capacidad de avanzar con lo que con lo que ven tus ojos naturales entonces eso es lo que él quería hacer vamos a ir a una próxima guerra contemos los soldados escucha esto aparece el profeta y le dice ¿qué has hecho David? ¿qué estás haciendo Dios? llevamos años años cambiando la mentalidad de esta gente ¿qué estás haciendo? te estás metiendo en un rollo con el Señor obviamente esto muestra una historia aquí hay unas enseñanzas más allá de que el carácter de nuestro Dios y aparece este profeta y le dice ahora tienes que escoger entre tres cosas tres años tus enemigos persiguiendote tres meses de hambre y tres días de peste entonces David le dice wow me equivoqué me equivoqué yo prefiero caer en manos de mi padre que en manos de mis enemigos yo escojo los tres días de peste y el Señor le dice inmediatamente corre y ve a la tierra del Jebuseo para que entonces hagas un altar allí pregunta ¿qué era lo que el profeta quería que David hiciera? que reposicionara su corazón esto no se trata solo de lo que hiciste se trata de cómo estás pensando esto no se trata de que de 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 confieso mis pecados y me das una pentencia y hago tres ave marías y me voy para la casa se trata de cómo estás pensando corre David tú estás dirigiendo los propósitos de Dios en la tierra como lo están dirigiendo ustedes corre corre esto no se trata de que si el pastor corre a reposicionar tu corazón sale corriendo donde el Jebuseo como ese Jebuseo era súbdito de él va donde el terreno y necesito comprar este terreno urgentemente para construir un altar al Señor y el Jebuseo le dice yo te lo regalo mi rey ¿cómo se te ocurre? y entonces David le dice ¿cómo se te ocurre a ti que me lo vas a regalar? ¿por qué? yo le hubiera cogido ay ofrenda gratis porque nos encanta vivir las ofrendas de otros dimos no sé cuánto tú diste 20 dólares los demás dieron más tú metiste ahí una ¿me entiendes? palabra tu conciencia no puedo porque esto no se trata de dar no se trata de la ofenda de Caín yo necesito que me cueste porque lo que necesito es poner a mi corazón donde debe estar entender que todo este imperio y todo este reino incluso mi reinado cuando estuve por años siendo perseguido por Saúl en todos esos tiempos quien me ha sostenido es el Señor necesito hacer un altar que reposicione mi vida escúchame la antítesis de la autosuficiencia es la adoración la autosuficiencia es todo lo que está mal en nuestra vida espiritual la adoración es todo lo que está bien ahora adoración no es cantar canciones si hace parte de nuestra expresión de adoración pero en lo que tiene que ver con dinero la adoración es desprenderte porque no es el dinero en sí mismo la razón de tu adoración es la reposición de tu corazón estamos claros con eso es cuando tu corazón se pone en el lugar correcto con esto cierro algunos de ustedes seguramente censan todo el tiempo su fuerza como algo normal como parte de nuestra vida occidental moderna incluso yo he escuchado ¿verdad? y esto lo digo con mucho respeto a líderes enseñando acerca de finanzas y empiezan a hablar de la buena mayordomía y creo que la buena mayordomía es un principio que hay que enseñar pero creo que esa buena mayordomía se puede confundir óyelo bien con un censo de tus posibilidades porque hay una diferencia entre un buen administrador y un hijo de Dios yo voy a poner un ejemplo está Pedro en la barca de sus discípulos la segunda vez les hablé la primera vez que estaba él con ellos la segunda vez él no está con ellos y están todos ellos muertos de miedo porque otra vez aparece una tormenta y en medio de esa tormenta aparece Jesús caminando sobre el agua y cuando aparece Jesús caminando sobre el agua le dice no tengan miedo soy yo no es un fantasma entonces Pedro le dice si eres tú di que yo vaya donde ti y Jesús le dice ven y Jesús y Pedro empieza a caminar sobre la palabra que Jesús lanzó entonces empieza a caminar sobre esa palabra y va avanzando y él empieza a caminar sobre la palabra pero cuando empieza a caminar sobre la palabra y va feliz viviendo la vida a la que Dios a ti te llamó cuando tú estás enfocado en Cristo tú vas a hacer cosas que nadie puede hacer en este país tú vas a lograr cosas que nadie puede lograr entonces este hombre empieza a caminar y se sorprende de cosas que él no está haciendo y cuando fue que yo aprendí a caminar sobre el agua no, está aprendiendo a caminar sobre la palabra y sigue avanzando y avanzando pero en un momento vuelve y pone su mirada en los obstáculos de la vida y cuando los pone en los obstáculos de la vida empieza a hundirse ahora Pedro tuvo la valentía que no tuvieron los otros que se quedaron en la barca ¿qué hicieron los otros? censaron el pueblo porque los otros la barca representa lo que tú puedes lograr según la estadística representa tu cuadra de Excel representa la física pones un pie en el agua y te hundes lo he visto por años lo sé desde que soy un bebé desde que me bañaba en el río en el Jordán sé que yo meto los pies las posibilidades quien hacen en las mismas condiciones en las que yo estoy ahora el que hace esto se quiebra y empiezas tú esto es mis estudios esto es lo que yo pude esto es lo que mi papá puede lograr esta es la casa que me puedo comprar esto es lo que puedo hacer ahora yo pregunto si estos manes ni se mojaron está bien pero es que tú no estás llamado a quedarte en la barca y a vivir bajo tu propia fuerza y bajo tu propia posibilidad tú necesitas dar pasos a cosas que no puedes sostener por ti mismo sino por la palabra de Dios y para eso tu corazón tiene que estar reposicionado con esa grandeza volver a recuperar lo que se había perdido y esto solo lo vas a hacer en una cultura de generosidad y desprendimiento por eso la importancia del diezmo por eso la importancia de las ofrendas por eso la importancia de la cultura de generosidad y al sol de hoy verdad nosotros hemos prosperado mucho y hemos vivido en esta cultura de generosidad y cultura de dependencia que es la que quiero compartir con ustedes que no es una cultura legalista no está amparada en la ley de Moisés está amparada en la relación de un padre con sus hijos y en esta intención del padre de cambiar tu manera de pensar para que tú puedas vivir escuchando su voz y no te espantes frente a sus instrucciones ¿alguna pregunta? ¿algo que decir? yo tengo una pregunta y me he encontrado con el tema específicamente que estamos hablando por ejemplo del diezmo que gente por ejemplo nos responde bueno es que yo no diezmo con mi 10% sino que diezmo con no sé compro ropa y la regalo a los niños no yo no voy a la iglesia porque no confío en las iglesias entonces prefiero sacar ese 10% y dárselo a mis papás que lo necesitan o cosas así como que la gente empieza a acomodar ese 10% en lo que se sienten cómodos y tengo esa duda como en mi vida como ok realmente entonces ¿cómo funciona el diezmo? es sacar el 10% y darlo no importa a dónde o es el 10% para la hora de Dios tengo como que esa duda en este momento con respecto a lo que acabas de decir hay una cosa inicial y es la misma pregunta o sea la pregunta de la gente no la tuya revela un pensamiento de carencia ¿por qué? porque siempre estamos pensando si lo uno o lo otro y la mentalidad de carencia siempre tiene que escoger siempre entre el dinero y la felicidad entre el dinero y la familia entre el carro y la casa entre ¿ves? cuando Jesús viene y está viendo a los a los digamos legalistas de la época él les dice algo como ey ustedes están tan perdidos que ustedes son capaces de dar el diezmo puntualmente pero ven a su papá y a su mamá pasando trabajo y ustedes dicen que no los ayudan porque ya ustedes dan el diezmo o sea Jesús dice ey ustedes no han entendido nada o sea ustedes no han entendido nada pero entonces él no dice hazlo uno o hazlo otro él dice es necesario verdad que tú entiendas que tu papá tiene necesidad sin dejar de hacer lo otro porque tú eres mi hijo y eres abundante no es lo uno o es lo otro casa necesita recursos no es que no es que si necesitamos hablemos de sentido común dejemos un lado por un momento la espiritualidad necesitamos recursos para construir la visión que estamos haciendo esto no se hace con buenas intenciones necesitamos plata para hacerlo esa plata desde la forma en la que estamos construyendo esta comunidad de donde viene oye viene la generosidad de la gente no hay otra manera entonces que creo que yo que hay que hacer hay que hacer ambas cosas hay que sembrar en la iglesia donde tú estás para mí es lo que tú debes hacer eso representa la extensión del reino para ti para tu familia tus hijos van a venir aquí tus hijos van a estar aquí se van a formar aquí y estamos estamos alentando esta mentalidad o sea esta visión lo importante es que tú conectes con la visión yo definitivamente no encuentro razón por la cual uno no financiar verdad la comunidad donde uno está y vuelvo y te repito el número verdad tiene que ver con tu corazón por eso Pablo después dice ven acá si ustedes van a dar esta vaina de una forma mezquina y por obligación mejor den cada uno como propuso en su corazón porque Dios quiere es su corazón no la plata de cada uno de como propuso en su corazón porque Dios ama el dador alegre no el diezmador responsable son dos cosas distintas una cosa es el dador moral otra cosa el hombre generoso por los frutos del espíritu hay gente que si nosotros dijéramos mañana el diezmo no es de hay gente que ya no daría más nunca porque estaban dando la obligación pero hay otra gente que de una forma espontánea son generosas no por lo que tienen que hacer sino por lo que son entonces es como yo lo veo hay cosas en las que tú vas a tener que probar yo te doy una antesala pero prueba da aquí da allá dale a todo el mundo y no te limites y da y verás como el señor va a hacer que cada vez que tú siembres coseches más abundante de eso que has dado vamos a orar ok bueno padre te damos gracias porque tú estás aquí señor nosotros hoy reconocemos que nuestro trabajo nuestros negocios señor nuestras actividades solo son un medio pero la fuente eres tú señor tú eres la fuente de nuestra provisión la fuente de nuestra seguridad nosotros tratamos de alimentarnos bien tratamos de comer bien pero tú eres la fuente de nuestra sanidad nosotros tratamos de ser astutos a la hora de decidir qué empleo tomamos qué empleo no tomamos qué negocio hacemos tratamos de nos hacemos los que sabemos lo que estamos haciendo pero en realidad no tenemos ni idea porque reconocemos señor que tú eres la fuente de todo señor y reposicionamos nuestro corazón con esa verdad señor padre tú eres nuestro padre si tú estás con nosotros ¿por qué vamos a tener miedo señor? ¿por qué si tú eres un padre que sabe de nuestras necesidades antes que siquiera ocurran hacemos acuerdo con esta verdad te pido señor para este grupo y para las personas que nos están viendo online señor que tú quiebres toda mentalidad señor de escasez que tú quiebres señor todo acuerdo con el dinero con sus posibilidades que quiebres toda toda esclavitud señor a sus posibilidades a a a a su dinero señor toda esclavitud a lo que ellos consideran su fuerza señor quebramos todos esos acuerdos y hacemos un acuerdo señor con que tú eres nuestro rey nosotros vivimos en absoluta y total dependencia de ti señor lo que nos ha sostenido hasta el día de hoy es tu mano porque nuestra ciudadanía no es de este mundo señor nosotros somos de otro gobierno el gobierno al que nunca nada le falta señor y el gobierno señor en el que nuestro rey al mismo tiempo es nuestro padre gracias señor por esto en el nombre de Jesús amén